pongámoslo a prueba si ahora le tocó al nacatamal con cacao muchos me escribieron miraba esto pone a prueba este hay la el nacatamal con cacao porque todo mundo dice que unos así vamos a darnos cuenta si es falso o verdadero así que ya voy a poner un poquito más de presión si miren rector leche nacatamal y cacao le vamos a dar 500 para que se empuje porque seguro lo vamos a mandar al hospital o vamos a ver que no puede me entiendes así que pongámoslo a prueba y ahora estamos poniéndolo a prueba mira una catamal con cacao 500 para perrito que te lo tienes también un rector y una bolsa de leche todito te lo come a la misma vez te vamos a pagar solo queremos ponerlo a prueba si es falso o verdadero lo que vaya a pasar que decir son 500 para perrito negativo mi hermano sabes por qué porque yo loco cuando tomo frijoles con crema hermanito me da una diarrea que me manda a cagar rápido 7 días ahora te imaginas combinar todo eso hermanito no me quiere espalmar mejor buscate a otro yo amo mi vida uy loco que calambrado gente sigamos buscando que tiene que ver hay un brother que se empuje sígueme sígueme cámara calandústica no hace hambre la que me ando hay un bro que termina para siempre vamos sígueme sígueme cámara qué onda carnal voy yo te conozco a vos yo también si vos sabes que me dejaste casi arriba de los potes ah vos viste que te tiraste la bollita con el rack del perro pero y qué onda fuiste al hospital no pero la cego morra que me dios no te acuerdas perro yo te quería bajarte desde el cine y nada a ver lo que viste pues soltero vos hago otro reto perro una catamarca con cacao leche y racto quineta para te pujas sí o no dame mila otra vez la quineta para ni para la goma me sirvió no diga no que decimos que amor ácelo compadre ácelo se lo damos la gente quiere ver vamos a un lugar puede hacerlo a la una a las dos y a las tres vamos 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 ya saben no lo practiquen esto en casa esto para profesionales y gente que tiene hambre y tiene buen estómago vamos 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 como te sentí para que vea la gente vea el rato bota un poquito ahí bota un poquito ahí para que vea el rato la leche la leche vamos dale la leche vamos gente vamos gente leche eh si a petición de ustedes lo saben no es alto para gente de estómago débil dos mil años más tarde ya está por finalizar este broker se lo ha comido todo soy testigo yo y el que está grabando pueden verlo se lo terminó hermano cuántos días tenías de no comer de semana santa te salve pues salvaste una vida y el buen rato bueno vale suerte actor puro gente aquí están los prometidos deuda mil córdoba no sentís nada loco nada si andaba embriado y me salvaste la vida salvaste un alba y me pagaron gente entonces este laiga es falso no te digo nada entonces un placer hermano cada vez que querrás dar comida me gusta a mí por lo que querrás dale bro que te va bien unos momentos después allá viene es que el pueblo me dio tiempo de llegar a la casa que pasó tú dale que se de aquí no iba para tu casa si iba para la casa y por qué no te vio para tu casa te vio raro te vio chido en ese momento se sintió el verdadero terror yo quiero confiarte bro no hombre confiarte mal enseguida pero no me dio te voy a dejar la guerra este 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 se cago señores este laia es verdadero no lo pruebe gente no llego a su casa seguiamos loco mi Dios hombre loco 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 ¡Gracias!